Ok mi gente bonita Y la voz de mi compadre Joloche dice Recordando a Chicoche dice así Cochileale, cochileale compadre Cerca del panantial hay un amor, un amor Un amor que gime por la pena que lo agobian Cerca del panantial hay un amor, un amor Un amor que gime por la pena que lo agobian Quisiera acercarme hacia él para decirle Que las penas mías son más grandes que sus pegueras Quisiera acercarme hacia él para decirle Que las penas mías son más grandes que sus pegueras De las que da la vida, de las que da el amor De las que da la vida, de las que da el amor De las que da la vida, de las que da el amor De las que da la vida, de las que da el amor Para ti a mi producción es ánimo Y para el mundo entero Para producciones acuarias Para el coro verde Si tienes un amante, cuídalo, cuídalo Como flor que nace al ala de su oído Si tienes un amante, cuídalo, cuídalo Como flor que nace al ala de su oído No lo dejes nunca padecer de amor y frío Que los hombres lloran de amor cuando han querido Pero de las que da la vida, de las que da la vida Si tienes un amante, cuídalo, cuídalo, cuídalo Si tienes un amante, cuídalo, cuídalo, cuídalo Ven a quedar la vida, de las que da el amor Ven a quedar la vida, de las que da el amor Son penas que da la vida, son penas que da el amor Penas que da la vida Son penas, son penas que da el amor